No soy yo el que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida un lugar especial No soy yo el que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo ese a quien tu le dices tu orgullo Yo soy solo un perro que tu haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de quien, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo De la luna sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Dueño de ti, dueño de nada Yo no tengo padre, yo no tengo madre Soy dueño de nada, ni te tengo a ti Dueño de ti, dueño de nada Ay, yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma Dueño de ti, dueño de nada Yo no tengo padre, yo no tengo madre Soy dueño de nada, ni te tengo a ti Dueño de nada Yo no tengo padre, yo no tengo madre Soy dueño de nada, ni te tengo a ti Ay, dueño de nada Ay, dueño de nada Oye Ay, dueño de nada